Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! A la postre, bueno, terminó primero, ¿no? En el clasificatorio, haciendo una cantidad muy grande de puntos. Eso es a la mano de un entrenador con experiencia y de muy buenos jugadores que tiene. Hoy, bueno, yo creo que demostramos que podemos competir, de lo que competimos. Y bueno, estamos a un partido, a un triunfo de poder sortear esta fase que sabíamos que va a ser durísima, que es durísima. Y que mantienen el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido, lo mantienen. Pero bueno, nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas, otras ni hablar que son a mejorar. Y nos vamos con la sensación de que podemos, de que podemos y que vamos a competir nuevamente y a buscar las clasificaciones el día sábado. Después del sábado te digo. Después de lo que pase el sábado te digo. Ahí nos vamos a dar cuenta si es malo o bueno. Bueno, seguimos con la necesidad de ganar. Lo que cambia el escenario porque tenemos que jugar de visita. Pero también nos inusualamos porque Santos jugó hoy y había jugado hace muy poco y compitió. Y si competimos nuevamente, vamos a tener la posibilidad de poder lograr el pasaje. Pensé que, imagínate que estás jugando el primero contra el décimo tercero. que iba a ser más difícil de lo que fue. La verdad, teníamos mucha confianza, pero vi cosas buenas, como decía. Sí, quizás nos faltó ese último pase en alguna jugada que tuvimos para ser más peligroso. Y a partir de ahí poder hacer mayor daño al rival. Pero bueno, no se dio y creo que es una de las cosas que tenemos a mejorar. Después lo que va a pasar en el partido que viene, ya empezamos hoy a analizar lo que fue este. Analizar cómo están los jugadores, ver cómo están. Y ver qué es lo mejor para poder lograr el resultado que no es el pasaje. No, hablar de rendimientos individuales no lo hago, no lo voy a hacer. Si lo hago, lo hago con los jugadores en la interna. Te puedo hablar, sí, de lo colectivo, pero no voy a entrar en detalles de si un jugador lo hizo bien o lo hizo mal, porque son cosas más bien que las manejamos con los jugadores en forma interna. Intentamos con él, sí, uno de los cambios. Es un jugador que tiene muy buen pie, experiencia, que nos dé la calidad que conocemos. Esa fue la idea del cambio, pero más de eso no te puedo decir. Gracias, profesor Enrique. ¿A dónde somos voces? Preguntarle, hace buenos actos, en el torneo, fue el final de lo que le dio fue la defensa. Fueron bastantes goles hoy contra el líder, contra un equipo tan poderoso como Monterrey. Deja la portería en cero. ¿Qué situación es que deja tu defensa? El grupo primero, ahora sí que cero en esta instancia constante. Y mueves a los centrales, los generales que tuvimos aquí pasaron hoy. Sí, creo que esa es una de las cosas buenas que hoy tuvimos, ¿no? Que el equipo estuvo con el cero. El producto de que defendimos bien, ¿no? Porque si uno analiza, a veces te toca estar con el cero y el rival te genera cinco o seis situaciones. Yo me pongo a pensar y veo dos situaciones de ellos claras, ¿no? Una que bajan de cabeza y después la última que está un poco jugado al ataque. Es verdad que tiene virtud Rodríguez Aguirre, que lo conocemos muy bien, que saca sus características. Después uno empieza a mirar y no hay muchas situaciones. Entonces eso es lo que a uno lo pone en la balanza y lo pone como algo positivo. Pero ni hablar que tenemos que mejorar algunos otros aspectos para poder lograr lo que queremos, que es pasar. Bueno, analizaremos en estos pocos días que tenemos. Principalmente recuperar a los jugadores, que hicieron un gran esfuerzo, que venimos de jugar también hace poco. Que hay muchos jugadores que vienen sin ritmo. Nombraba a Cecilio, Emerson, Aldo venía de una lesión cuando llegamos. Cervantes igual. Y así son jugadores que cuando venís de una lesión, esta continuidad de partido la sentís más. Y bueno, ojalá que podamos recuperar y tenerlo 100% a todos para poder hacer un partido como queremos el próximo sábado y lograr lo que queremos. No, hablar de los cambios no, porque no voy a hablar de lo anterior. Yo no soy quien, porque aparte no estuve antes y ser irrespetuoso con lo anterior. Lo que sí nosotros, bueno, intentamos, cuando llegamos a aflorar mucho a la parte anímica, a la parte también de, bueno, dentro del poco tiempo que tuvimos, de mejorar la debilidad más grande que recibíamos goles. Incluso nosotros también estando en el equipo, si miran, recibimos cuatro goles con Pachuca y recibimos tres goles con Cruz Azul. Entonces mantuvimos esa tendencia. Hoy lo cambiamos y por eso yo resaltaba eso, ¿no? Pero afloramos un poco a eso, ¿no? A la actitud, a la motivación, a la entrega y aspectos tácticos que nos hicieran más sólidos como equipo. Hoy creo que en eso mejoramos. Y bueno, es un camino que empezamos a transitar ahora. Un camino que nos toca Liguilla, jugar contra muy buenos equipos, como nos ha tocado. Y bueno, ojalá que podamos seguir en esta línea que creo que comenzamos. Y de mi punto de vista ha sido, hemos dado pasos, algunos pasos hacia adelante. Queda mucho camino, ¿no? Y hay que seguir en esta línea, pero yo creo que hemos dado algunos pasos como equipo y sobre todo como grupo, ¿no? Que se van logrando con el día a día. Gracias, hasta luego. Las alineaciones de Santos Laguna contra Monterrey por los cuartos de final del Clausura 2023. Santos Laguna y Monterrey protagonizarán la serie más dispareja y a la vez más atractiva de la Liguilla del Torneo Clausura 2023. Estas dos escuadras tienen una rivalidad regional que cada vez se hace más intensa. Rayados terminó la competencia en el primer lugar de la tabla general, mientras que los guerreros finalizaron en la posición 13. En la temporada regular hubo una diferencia de 21 puntos entre ambas escuadras. Sin embargo, en su duelo en el Clausura 2023, los laguneros derrotaron a Monterrey por marcador de 1 a 2 en el Gigante de Acero. El equipo saldría de la siguiente manera para el duelo de ida de los cuartos de final. Portero. Gibran La Hood. El guardameta ha salido al quite tras la lesión de Carlos Acevedo. El exjugador de solos de Tijuana se ha mostrado en gran nivel y fue uno de los héroes en el repechaje ante Pachuca. Félix Torres. El defensa central ecuatoriano se ha convertido en uno de los pilares de este conjunto. Torres es una amenaza por el juego aéreo y comanda el cuadro bajo. Mateus Doria. El desempeño del zaguero brasileño ha caído drásticamente en el último año. Sin embargo, ha recuperado la titularidad en los últimos duelos. Raúl López. El, dedos, es un elemento que ha mejorado en el aspecto defensivo y ahora luce más sólido. Omar Campos. Si bien esta temporada no ha sido tan prolífica en cuestión de números para Campos, el joven de 20 años sigue siendo una pieza importante para los guerreros y se sigue afianzando como titular. Diego Medina. El jugador de 22 años fue una de las apuestas de Fentanes a lo largo de la temporada. Medina anotó tres goles a lo largo de 12 encuentros de la fase regular del clausura 2023. Aldo López. El desempeño colectivo de Santos Laguna dejó mucho que desear a lo largo de la temporada regular. No obstante, el trabajo que la institución ha realizado en fuerzas inferiores es de destacar. Alan Cervantes. El canterano de Chivas de Guadalajara sigue creciendo como medio de contención y sus buenas actuaciones podrían llevarlo de regreso al rebaño sagrado para la próxima temporada. Juan Bruneta. El extremo argentino es uno de los mejores jugadores de los guerreros. Suma cinco goles y cuatro asistencias en el clausura 2023. Harold Preciado. A pesar de que Santos Laguna ha tenido un torneo decepcionante en lo colectivo, en lo individual el delantero colombiano suma siete goles y cuatro asistencias. Y Javier Correa. El delantero está firmando su mejor torneo desde que llegó al fútbol mexicano. Correa ha anotado seis goles esta temporada y registra una asistencia.